Adolfo Bonilla, secretario de Economía de Zacatecas, manifestó que en los próximos meses continuará la llegada de empresas del sector automotriz a la entidad, pero además se instalarán algunas dedicadas a las energías alternativas. Bueno, pues tendremos la llegada o la apertura de nuevas empresas, algunas que ya están prácticamente terminando sus naves, algunas otras que apenas están iniciando. Recientemente hicimos una visita junto con el señor gobernador por el Parque Industrial Sumar y también aquí en el Parque de la Zacatecana. Son empresas principalmente del sector automotriz las que están llegando. El sector automotriz está de moda en nuestro país, pero también viene de manera muy importante la llegada de empresas del sector de generación de energías alternas, particularmente de energías eólicas y energía solar. Y seguramente algunas otras que vienen también complementando lo que viene haciendo el clúster minero, o sea, el sector de la minería sigue muy pujante aquí en el estado de Zacatecas. Hemos estado apoyando también algunas empresas del sector de tecnologías de la información y en la parte de turismo y de agroindustria también estamos confiados en que seguiremos recibiendo inversiones tanto locales como de otros estados del país y de otros países también. Bueno, como acabamos de escuchar también este anuncio que hace la empresa Delphi Cableado, va a ampliar en mil espacios la oferta que tiene para nuevos colaboradores solamente para 2015, pero también en las próximas meses también estará inaugurándose aquí en el municipio de Guadalupe una empresa que se llama Toyotzu, que también es del sector autopartes. Ellos están ya casi terminando la construcción de su nave industrial, está pues ahí muy cerca de Aresti y Aresti esperemos también que pueda vigorizar al igual que ella usa la oferta de espacios para gente que quiera trabajar aquí en el municipio de Guadalupe. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.